La cocina de Misión Ceviche es una cocina simple, ¿verdad? Es una cocina donde nosotros respetamos muy bien los favores de la cocina tradicional, simplemente que con un pequeño toque es sumamente importante la variedad de productos que nosotros tenemos, la biodiversidad, saber valorar de dónde vienen esos productos y con mucho respeto poder fusionarlo con nuestras nuevas técnicas. Lo que me emociona de la cocina peruana es que a través de ella nosotros podemos tocar personas y culturas con nuestras raíces. Yo lo veo grande, esto es un barco donde todos los cocineros, todas las personas que confiamos en esto, vamos trabajando duro, poco a poco, hasta lograr nuestra misión. Cada vez se están conociendo más sobre nuestra cultura, cada vez gente turista, gente de otros países, hablan sobre nuestra gastronomía, hablan sobre nuestros ajíes, sobre nuestros ceviches, nuestros pescados, la selva, la sierra. Es un compromiso poder ser un embajador, representar y hacer sentir orgulloso a los peruanos, los que están en nuestra tierra, de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Nuestra misión es llegar al mundo con la cocina peruana. Nuestra misión es llegar al mundo con la cocina peruana. Nuestra expansión es llegar a las canciones y hacer que la cocina peruana.